Ahí está el chofer, nos vamos para el aeropuerto Mira, hola, estoy grabando Y pensé que estais sacando el fuego Desayuno campeones porque un baterista tiene que alimentarse bien Y un bajista también, que está dando un jugo La mierda mentira No estamos dando nada, no es eso Guau es mierda, esto guau es mierda, esto guau es mierda Y eso también Muchachos, ya llegamos a Mendoza, ¿se les pegó el acento ya? Un poco, un poco Y si, me flaco, ¿qué pasa? No quiero reconocer, esto es el ruido que quiero Quiero paralizar, esto es el movimiento No quiero matar, esto es el movimiento Y esto es el cambio con Matías Y con Maximiliano Mira, es el personaje de la Jeng Hola Jeng, ¿cómo estáis? Y por supuesto, nuestro interante número 6 Está aquí Aquí sí que esta hueá, tómala, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Total, este home video no va a salir en la Argentina y todo Ya, ya Y ahora me voy a masturbar en frente a estos ¿Qué? ¡Sółición freлиз! Fiu,Ch tussen hará El peor de entreten enablesando una granosa No déficit 제대로 Si, otra cosa FÍCIP ¡Gracias!